Una novedad en relación a esa última alineación en el duelo de San Mames, pero más que posible, variación del dibujo, del esquema. Sí, veremos luego a medida que vaya siempre, como decimos aquí, corriendo el balón, poder ir situando de una manera más correcta a los futbolistas, pero teniendo en cuenta el once, teniendo en cuenta también la plantilla y la misma utilización en diversas fases en encuentros anteriores también del entrenador saliente, de Rubí, podemos decir, como comentaba Nacho, que en principio puede ser una defensa de tres, luego intentaremos profundizar un poquito más sobre esas alternativas dentro de los tres centrales. Los dos carriles muy ordenados, con pedraza en la parte izquierda, con mucha profundidad, hay que tener en cuenta que pedraza cuando se proyecta en ataque es prácticamente un extremo. Emerson en la parte diestra, toda la banda para él, y luego empezaremos con el centro del campo. La primera alternativa puede ser la de dejar a Guido, que le hemos puesto aquí un pequeño colorcillo verde, en tareas defensivas, por delante de los tres centrales. Esto en principio podría chocar a la hora de sacar el balón jugado, de ahí que otra alternativa sea la de adelantar a canales, como un media punta escorado en banda izquierda y Fekir escorado en la banda derecha, como ya ha sido utilizado en partidos anteriores. Esto nos dejaría un medio campo con dos futbolistas de corte defensivo, tanto Guido como Andrés Guardado. Es una de las alternativas posibles, teniendo en cuenta a la hora de jugar, otra alternativa táctica que ya ha sucedido esta temporada, que es la de que Bartra de un pasito adelante, jugando como medio centro defensivo, permitiendo entonces al Betis convertirse en prácticamente un 2-5-3. Importante, no es tanto la manera de situarse, sino sobre todo la manera de atacar. Al final el Betis tiene que salir hoy con absolutamente toda la intención ofensiva. Aquí sí es cierto que veremos a un Guido más posicional por delante de una defensa de tres, y luego el intercambio constante de movimientos. Esta puede ser la manera en la que el Betis se proyecte más en ataque, que por eso hemos puesto ese rectángulo amarillo, esa zona donde en el rival, en este caso en el español, solo queda más roca prácticamente de pivote defensivo. Ahí el Betis puede hacer daño con acumulación de efectivos, y aquí habría también una rotación constante seguramente de jugadores a la hora de atacar. Siempre intentando buscar la caída ante los envíos en largo, que seguramente hoy sí veamos con más asiduidad, buscando siempre a Borja Iglesias. En definitiva, un Betis que de manera posicional podemos ver en esta representación de 3D, con tres medias puntas por detrás del delantero centro, con una línea de tres centrales que a la hora de atacar, sobre todo, nos van a dar mucha profundidad y ayuda a los laterales cuando así se proyecten en ataque. Y recordamos esas dos maneras de diferenciar, los jugadores más ofensivos, Canal y Fekir de amarillo, y el foco verde sobre Guardado y Guido. Creo que, Isidro, con esto es una pequeña radiografía hasta que empiece a rodar el balón. Bueno, pues las posibilidades, las posibles variantes en ese once del Real Betis Balompié que se irán confirmando, pues conforme...